La Secretaría de Salud Departamental en compañía del personero municipal realizaron la inspección a algunos de los colegios que manejan el programa de alimentación escolar a fin que las manipuladoras de alimentos y los lugares donde se encuentran los mismos estén en óptimas condiciones. En el día de hoy se ha hecho presencia en algunos de los colegios que manejan el programa de alimentación escolar del municipio cumpliendo con un requerimiento que hace el Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría General de la Nación como instituciones que tienen el compromiso de velar por los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en el manejo de la alimentación escolar. Estas son visitas de rigor a fin de verificar que se cumpla con las condiciones de sanidad requeridas para la manipulación de alimentos. Son visitas de rigor que se ordenan por parte del Ministerio Público para verificar que se cumpla con las condiciones higiénico-sanitarias y de manipulación de los alimentos los cuales tienen acceso o consumen todos los menores beneficiarios del programa. Estas verificaciones pasarán a manos de la Procuraduría General de la Nación a fin de observar si son merecedores de alguna sanción por parte de este ente del Ministerio Público. No se puede dar ningún tipo de detalle, pues esto es materia de una posible investigación, depende de los resultados, ya irá a la Procuraduría General de la Nación cuál va a ser entonces el resultado en materia de dichas verificaciones.